Oiga, oiga, ¿quién habló por allá al fondo, parce, como gay? No sé, no sé, yo creo que es alguien que trae a discopilar Pues yo soy el negro ¿El qué? El negro ¡Negro! ¡Uh! Ya, ya, tú sabes que yo me paro bien Alguien se ¡Ay, qué olor! ¡Eh! ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Mis cracks, antes de comenzar Quiero que me acompañen a buscar el comentario destacado del último video Que dice así Yo quisiera ya tener una cuenta así Se la presté a un amigo Y un día entré a la cuenta Y apareció baneada Por ahora estoy retirado del free por ese motivo Porque no tengo cuenta Para jugar ¡A la bestia, mi loco! Siempre lo digo y siempre se los voy a decir No presten sus cuentas a nadie Ni a sus amigos Ni a sus dúas que consiguen el entrenamiento Y les dice que son los únicos Porque eso Es mentira Tienes razón lo que dice Ahora sí, chicos Vamos al video del día de hoy Quiero contarles que les traigo Una nueva serie al canal Que le va a gustar Muchísimo Se trata de algunos jugadores Que sorprendieron a tus youtubers favoritos Y el día de hoy Vamos a comenzar con tu ídolo Mister Steven ¡Qué rico! Desde sus amigos Que le confiesan que le gusta el chorizo Hasta suscriptores que lo insultan Sin permiso Esto se va a poner feo Hoy vamos a buscar sus cuentas de aquellos jugadores Que lo dejaron impactado Y vamos a continuar con esta gran serie Cuando superemos la pequeña meta De los 10.000 likes Así que mi loco Prepárate Porque vamos A comenzar Ah, ah Deja tu like Ay, ay Deja tu like Ah, ay Deja tu like Caso 1 Bueno cracks Llegó la hora de comenzar chicos Con uno de los casos Que más me ha dejado impactado Y que nunca Lo había visto Quiero contarles Que Mister Steven Decide invitar a su clan A un suscriptor Porque este loco Se paró muy duro Jugando con él En directo Hasta tuvo que sacar A un integrante Que ya tenía en su clan Hace muchísimo tiempo Solamente Porque quería invitar A este Suscriptor ¿Va a salir de ahí vivo? ¡Mía bala! ¡Ay lo que pega! ¡Buena! ¡Ay lo que! ¡Así era muy grande! ¡Ay ya no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya bote! ¡Ya bote! ¡Uy! Ese me lo juega un poco Tiráselo, tiráselo, tiráselo Que te agrego ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Ay allá! ¡Una Elisa Menos que hay ahí ¡Pumbe! ¡Eso dice, Tompa! ¡Una! ¡Buena! ¡Pune Paréselo! ¡No! ¡No tenía nada que hacer! ¡Ya no tenía nada que hacer! Se puso a chingar Supremo TC La verdad que un suscriptor Muy insano Uno de los pocos cracks que se paran durísimo En clasificatoria Mr. Steven lo invitó Pero chicos, quiero que se agarren Mi loco porque les traigo una noticia Muy triste Si buscamos la cuenta de Supremo Que era este crack, quiero que miren Hace cuantos días Que ya no está conectado a su cuenta Mi loco, justo en este momento Cuando estamos grabando Hace 28 días Que ya está dejando su cuenta Abandonada cracks, vamos a inspeccionarlo Y mira mi loco Con lo que nos encontramos Así, dejó la cuenta Supremo, un ex Integrante del clan de Mr. Steven Aquí lo tenemos A este loco No puede ser tan fachero No puede Nivel 66 Supremo Y digo ex integrante Porque al día de hoy Ya no tiene clan ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál habrá sido su historia? Pero ya chicos Se está retirando del juego Como verán en el álbum de medallas Mira mi loco Ya está dejando todo al abandono crack Va a cumplir un mes que ya no se conecta Este jugador de Xiaomi Poco X4 A 3 dedos Menos 500 Así Empezamos con el video Del día de hoy Con una historia muy triste De un jugador Que algún día Sorprendió A uno de los youtubers Más grandes De Free Fire Pero que al día de hoy Decidió Retirarse Para siempre Casos Bueno cracks Llegó el momento de continuar Y espero que todos mis locos Hayan podido Dejar su like Chicos Quiero contarles ahora Que a Mr. Steven Le pasó algo muy raro Que nunca le había pasado Pues quiero contarles Que este loco Se sorprende De su nuevo integrante Del Clan TC Ya que su amigo Llamado Negro Le confiesa En pleno directo Que es gay Como le dicen En su país Y se le declara A uno de sus amigos Llamado Santi La verdad Que un momento Muy incómodo Y sorprendente Para Mr. Steven Porque no sabía Cómo Reaccionar Arrochemos Uy ¿Quién está hablando ahí? Ojo Ojo Oiga ¿Quién habló por allá Al fondo Parce como gay? No sé No sé Yo creo que Yo creo que es alguien Que entró a Discord Oiga parce Pero ¿Quién está hablando así Huevón? Santi Ah en verdad Me contó la kill No sé manito Yo sí escuché Alguien entró ahí Yo no yo ¿Qué yo? ¿Qué yo? ¿Quién es usted pa? ¿Qué las pelas que acalló en té? No pues yo soy el negro ¿El qué? El negro Mujer ¿Usted no le ve la voz de gay Que tiene parce? No Yo soy toda una mujer ¿Pero por qué son así? No Es que cuando Cuando me están dando balas Como que se me sale Vuelo marita Vamos a agarrar Vuelo marita Que riquidísimo O con eso O con eso O con eso Pila Yo sí lo Yo sí lo pongo a sentir maravillas Uy Santi ¡Negro! Ya Ya Tú sabes que yo me paro bien Ahí en serio Que horror Lo de ser Lo de ser de otro bando No le quita a lo buen jugador Pero Es bien Acá hay W Pero venga Una pregunta Parcipillo Una pregunta Yo le hago una Bueno Parcera No sé cómo se sienta mejor Cómo se sienta mejor Que le diga Parcero o parcera ¿Qué será de aquel jugador amigo? Porque estaba en el clan También del clan DC Seguirá el día de hoy Ustedes que dicen Mi cracks Como saben Tyson Puede conseguir cualquier ID Y aquí tenemos El ID oficial De Negro TC El que le confesó A Mr. Steven Y miren chicos Aquí lo tenemos amigo Uno de los jugadores Más fieles Que me doy cuenta Hasta el día de hoy Han pasado años Pero él No se ha cambiado De nombre Hace 7 horas Eso quiere decir Que todavía Sigue activo Jugando en Free Fire Mira mi loco Insanity Por donde lo veas Crack Aquí tenemos Nivel 65 Negro TC No se ha cambiado Ese nombre Desde hace unos años Atrás Ya no está Tampoco En el clan De Mr. Steven Aquí tenemos A otro Ex integrante Chicos Que no recarga Nada de diamantes En el juego Vamos a ver Cuantas partidas jugó Vamos a verlo Mi loco Y como verán Por aquí chicos Si tiene algunas Cuantas partidas Jugadas Al día de hoy Así que Cracks Aquí les dejo Con la cuenta oficial De otro Ex integrante Del clan TC De Mr. Steven Que lo dejó Muy Impactado Caso 3 Y bueno Cracks Ya me está costando Grabar en este momento Chicos Como habrán visto Hay diferentes formas De dejar Impactado A Mr. Steven Uno puede ser Por jugar muy bien El otro Porque quizás Es algo diferente Y chicos En este caso Quiero contarles Que un niño Decidió ingresar A la escuadra De Mr. Steven TC Pero Su única intención Era insultarlo A tal forma De que Mr. Steven Muy sorprendido Le dijo Que le iba a hacer Un reembolso De 10 mil Diamantes ¿Cómo te llamas bro? ¿Cómo te llamas bro? ¿Cómo te llamas en el juego? ¿Cómo te llamas en el juego manito? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te quiero dejar unos diamantes? ¿Qué te quiero dejar unos diamantes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas bro? Tu mamá es 4 Bueno Ahí quedó la IP Se le viene un reembolso De 5 mil diamantes Pero Pero el re... No Le voy a meter 10 mil diamantes Si ven gente Que yo quiero Ser una persona tranquila Un niño rata Un niño rata Juega roblos Me acaba de insultar Y yo no le puse atención Si ven que soy tranquilo Este niño ingresó Solamente para desquitar Toda su furia Contra Mr. Steven Le dijo de todo un poco Y yo creo que Mr. Steven Debe recordarse De este niño Hasta el día de hoy Vamos a buscar La cuenta de Kevin Y aquí lo tenemos A vivo Y he parado mi loco Esta Es el ID oficial Que sale en su video Del niño Que lo insultó Al día de hoy Todavía este jugador Sigue estando activo Como verán por aquí Un jugador Muy insano Nivel 55 Se llama Kevin Más de 1500 likes Es casi diamante 2 En duelo de escuadras Y como verán por aquí Ya no recarga diamantes En el juego Del Free Fire Pero chicos Este niño Yo creo que ha sido Uno de los pocos Que llegó a insultarle A Mr. Steven Así que cracks Aquí Se los dejo Y bueno cracks Hemos llegado A un caso Que muchos Han estado esperando Pero mis locos No olviden De reventar Ese botón de likes Para poder continuar Con esta serie Muy épica Quiero contarles ahora Que un jugador Mata a Mr. Steven Pero un suscriptor De él Logra vengarlo Mr. Steven Muy enojado Le dice A este suscriptor Que lo busque Y le haga emotes Sin parar Vamos a derrubar Vamos a derrubar Vamos a derrubar Vamos a derrubar Mr. Steven Ya estaba furioso Pero este suscriptor Lo deja impresionado Con su forma de jugar Al final Acaba vengándolo Y también Le hace caso De hacerle Una emotiza Insana Pero al día de hoy Chicos Dime por favor Que este jugador Todavía está En el Free Fire Cracks Mira mi loco Miren chicos Este jugador Fue el que jugó Con Mr. Steven Y lo logró vengar En pleno directo Pero al día de hoy Ya está retirado Del juego No loco Hace 30 días Que ya no juega Free Fire Chicos Mira la cuenta Bonita que tenía Este crack Otro loco Muy insano Es hermoso Miren chicos Se llamaba Tego Nivel 66 Más de 5000 likes Pero miren Cracks La cuenta Ya lo ha dejado Abandonada Porque seguramente Ya se retiró De este juego Como verán por aquí Al día de hoy Tiene 0 partidas En clasificatoria Y también 0 partidas En duelo de escuadras Una historia Muy triste De un jugador Que dejó impresionado Y logró vengar A Mr. Steven Miren 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 The lies that I could have seen in my head, in my breath, oh How can you